Pero antes te preparé un pequeño ping-pong Dale, a ver Muy bien, arrancamos ¿Quién es la mejor en tu puesto hoy? ¿La mejor en mi puesto hoy? ¿Pero de qué? ¿De seleccionado? ¿En el club? ¿En dónde? Un concepto tan amplio como esta plantita, mirá, que tengo acá No, para, yo quiero aclarar algo Quiero aclarar algo Soy un desastre con, tipo, capaz hay alguna jugadora de un equipo extranjero Que me parece espectacular, pero ni de nombre, o sea No tengo los nombres No quiero decir nadie del seleccionado argentino Porque me parece que, nada, no, no quiero No quiero enojar a nadie Así que prefiero no decirlo No, qué difícil ¿Puedo pasarla a esta? Sí, podrías haber dicho La 7 de Holanda Y fue, claro, era más fácil No, para Es que en realidad no sé Ni si tengo que elegir una delantera Era una volante Entonces, como que Soy un desastre ¿Cuál era mi posición? Ya no me acuerdo Hace tantas veces que no Claro, qué sé yo No sé No sé ni de qué juego ya Bueno Esta no la podés pasar, ¿eh? ¿Cuál es tu vida alcohólica favorita? El vino tinto El gin tonic Depende del momento Como que hay momentos que son para una cervecita Y hay momentos que es para un gin tonic Y hay momentos que es de vinito tinto Entonces, elijo esas tres Bien El vino va más con el asado Con el ritual Con ir saboreándolo La birra para todos los días Y el gin La birra En verano En verano una cervecita Es como Ahí al atardecer Es lo más Así que ¿Cómo que pasa? Y mirá que allá tenés birra para tirar para arriba Así que espero No nos decepciones Sí, pero Pasa que haga mucha birra Pero siempre la misma ¿Viste? Es como cerveza rubia O Radler Con limón Es como que Son así En ese sentido Los alemanes Les gusta Lo clásico ¿Vos sos más de una De una pan No te venden No te venden una hipa Una roja Ni de casualidad De hecho Mirá, yo te voy a contar A mí no me gustaba la cerveza rubia Me gustaba la hipa Me gustaba más La cerveza más amarga Y bueno Desde que estoy acá en Alemania Me gustó la cerveza rubia Así que Es un logro que consiguió Alemania ¿Otro idioma Que te gustaría saber hablar? Italiano Porque voy a pedir la ciudadanía italiana Entonces me parece que Debería Tener algún tipo de conocimiento Tendrías que arrancar por ahí ¿No? Bien ¿Súper parlantes O súper auriculares? No Parlantes Para arrancar Bien ¿La mejor jugadora Que te tocó tener De compañera? De compañera Te voy a nombrar Dos No, bueno Te nombro La verdad es que Te nombro dos del club Y dos de De seleccionados Porque La verdad que del club Mechizocino y Julibón O sea Mechizocino Jugó conmigo en Matreros Hicimos Fue como Es como mi hermana del hockey Siempre lo digo Nos criamos juntas Y bueno Julibón Es mi mejor amiga De que me dio el hockey Ahí en Herling Así que Son como las dos más Mis dos mejores compañeras De ahí Del club Y de seleccionados Bueno Delphi Muchas la verdad Pero bueno Delphi fue mi roomie Por muchos años Muchas giras Así que compartimos mucho Es una gran amiga Y bueno Rocha y Sánchez Fueron También Fue roomie Por un tiempito Así que Es otra de mis Más amigas De ahí Y nada Con la que compartí Un montón Viajes Y cosas Así que Ellas dos Son las dos Personas que elijo Bien ¿Quién fue la más difícil A la hora de enfrentarla? Lucha Cuando entrenábamos Con lucha Si te tocaba en contra Estabas perdida ¿Quién era tu compañera Favorita dentro de las canchas? Una que te entendía Ya sin mirarte Largaba la bocha Para donde vos Para la carrera Que vos ibas a hacer Mechizo Si no En el club Es como En el club Era así Nosotras estábamos Nos mirábamos Antes de arrancar el partido Y ella sabía Cuando yo estaba En un día Que no se sabía Si iba a ser bueno o malo Y lo mismo ella Yo la veía a ella Era como ya algo de miradas Con Mechie Era algo mágico ya Muchos años Con ellas Que te llevabas bien Que compartiste viajes Que compartiste cosas Llantos Alegrías Todo Todo con ellas Esplayate Te han dado mucho Muchísimo Te han dado cariño Regalos Afecto Títulos Es el momento De que vos le cuentes A Herling Lo que sentís por Herling ¿Cómo? Se cortó No escuchó Bien Bien te digo Que viviste muchas cosas Positivas Muchas cosas lindas Mucho cariño Mucha Mucha experiencia buena En Herling Pero ahora Es momento De que Herling Se enteren Que sentís vos Por el momento Que le cuentes a Herling ¿Qué es para vos? No Para mí El club A ver Yo fue como La verdad Que Que fue todo O sea Fue donde Me formé Digamos En la etapa más clave De mi carrera Y de ahí salí Y O sea Y me sacó Digamos No sé cómo explicarlo La verdad Que el club Todas las vivencias Que tuve Que tuve con el club Y tanto dentro de la cancha Como fuera de la cancha Porque eso es lo que Tiene Herling Que vivís tanto También fuera de la cancha Que nada Es Es como una gran familia Así que Tuve mucha contención Sobre todo Por mis compañeras Diría Mis compañeras Siempre me bancaron Un montón La verdad La verdad Que hubo Épocas Que fueron Muy difíciles Para mí Que realmente El club Se me hizo Se me hacía Cuesta arriba Me costaba mucho Ir a entrenar Porque Estaba Con el seleccionado Me había ido A vivir a Núñez Y fueron momentos En que yo No iba bien a entrenar O sea Si iba a entrenar Era Quería en realidad Ir a hacer sociales Y molestaba En el entrenamiento De la realidad Mech y me miraba Y me decía Escuchame Y Juli me decía Martuz Si venís así No vengas Porque no nos dejás Entrenar a nadie Y lo tomamos Un poco en chiste Pero un poco en serio O sea Yo estuve Estuvo un momento De que Se me hizo mucho Cuesta arriba Y empezaba A quizás no ir los martes Entonces Iba solo los jueves A entrenar O solo los jueves A las cenas Y esperaba el sábado El sábado Obviamente Era otra cosa Viste El sábado siempre Teníamos ganas de jugar Pero La verdad es que Hubo un momento Que se me hizo mucho Cuesta arriba el club Y yo me planté Con el equipo Le dije Chicas Me está costando Mucho venir Entreno dos veces Por día Y venir acá Y seguir entrenando Porque para muchos El club Es un Te despejas Es como el cable a tierra Lo que me pasaba a mí Es que había dejado De ser un cable a tierra El ir a entrenar No el ir a ver A las chicas al club Sino el ir a entrenar Porque era Seguir haciendo más De lo que había hecho Todo el día Estaba liquidada Y realmente No me sumaba a mí No le sumaba al equipo Entonces bueno Fue hablarlo con el equipo Y decirle Chicas No, no, no No la paso bien Si vengo Me saturo Y ellas Fueron las que me bancaron Y me dijeron Martín Tranquila Vení Vení solo Los jueves Hacer sociales Y si tenés que hacer sociales Vení los sábados Y la verdad Que fue eso Fue la banca plena Del club De todo el equipo De decirme Tranquil Entendés No hacerme planteos De después Si jugás el sábado En entrenaje Cosas que a veces pasan Y nada Supieron a entender Mi situación Lo que sentía Y nada La verdad Es que lo Lo sentí mucho A esa banca Del club De las chicas Así que Bueno Nada Esto Bien Me playé No, no Bien, bien Perfecto Perfecto Y además Lo mismo que te decía antes Cuando aclaraste el tema De De que te retiraron Y no que te retiraste vos Y que le pusiste Un final medio Un poco Apremiada por la situación No sé cuántos Tenían claro Los momentos Que tuviste que pasar En el curling O estas dudas O esa dificultad Que encontrabas Que Son cosas Que a uno Le hacen bien Cuando lo sacan Hacia afuera Porque a veces Quedan adentro Quedan adentro Y Poder Largarlo No Es que Es que la realidad Es que uno Ve el seleccionado Y ve un sueño Y ve todo un lado De una moneda Que es Brilla Y que es fantástica Y que las giras Y los torneos Y todo es color de rosas Y que sí es así Pero hay mucho atrás también Hay otro lado de la moneda Que significa Una presión constante Vas a entrenar Todos los días A ganar tu lugar Por más que estás Compitiendo Todos los días Por ese lugar Y a la vez Tenés que ser La mejor compañera Con todas Porque hay una Es como Viste Es competencia Pero tolerancia Respeto Por el compañero Son muchas cosas Que uno Cuando está En el seleccionado La verdad Que se pone Difícil Es mucho esfuerzo El que hay que hacer Es entrenarse Todos los días Al 100% Y yo siempre digo Es un desgaste No solo físico Que es mucho Desgaste físico O sea Tu vida pasa a ser A dormir Entrenar Comer Dormir Entrenar Comer Y bueno Y después También te genera Un desgaste mental Obviamente Entonces Es como que Si no tenés Un soporte atrás Se te hace mucho Cuesta arriba Han pasado Excelentes jugadoras Por el seleccionado Que quizás No progresaron Y no se mantuvieron Por esto Creo que Hay que mantener Una constancia Y es Es un esfuerzo Muy grande Realmente Y quizás Eso la gente Mucho a veces No lo ve Porque no ve La parte linda La parte de los torneos Pero bueno Hay un trasfondo atrás Que es un esfuerzo Muy grande Que hay que hacer Todos los días Y que uno Tiene que estar Después de hacerlo Así que Muy bien Y ahora Es momento Que le cuentes A esos libros Que tenés por ahí Desprogramados ¿Qué sentís Por tu carrera universitaria? ¿Qué significa Para vos Estudiar Abogacía? Mirá Para mí Estudiar Abogacía Es La verdad Es que La colgué Por un tiempo Porque nada La tuve que colgar Porque no la podía Hacer presencial Ahora gracias Con la siglo XXI Puedo Puedo usarla De manera virtual Y estando acá Puedo seguir estudiando Así que Fantástico Nada Y es Yo quiero recibirme Creo que va a ser Un premio para mí Es una carrera Me gusta mucho estudiarla La verdad Es que la disfruto Hay materias Y materias ¿No? Filosofía La odio Pero bueno Las materias De contenido De la profesión Me gustan mucho Vengo de una familia De abogados Absolutamente Casi todos abogados Así que bueno Está un poco ahí también Y yo en realidad Es una carrera Que elegí Porque creí Que el destino Me la hizo elegir En realidad Yo sortié Si querés Te lo cuento rápido Estaba en el colegio Tenía que elegir Qué estudiar Viste Que estás como En esa presión Terminando la carrera Y está entre Psicología deportiva Relaciones públicas Y abogacía Y abogacía Medio que está Con la rebeldía De no toda mi familia Es abogada No quiero ser abogada Pero me gustaba Porque creo que Que mago Desde chiquita Viste Entonces Nada Puse en una bolsita Con unas amigas Puse 10 papelitos De psicología 10 papelitos De relaciones públicas Y un papelito De derecho Y bueno Sorteamos Y dije Listo La que sale Sale Saqué el papelito Y era derecho Así que bueno No tengo abogacía Creo que el destino Quiso que se nos Derecho Veníamos hablando De la carrera universitaria Que sacaste justo El papelito Correcto Entre 21 oportunidades Justo esa Justo Bien Continúo con el ping pong Y te pregunto ¿Cuál es el estadio Más bonito En el que jugaste? Creo que Fue un impacto Haber jugado En un estadio De fútbol En la Haya En el día de la Haya Cuando jugamos Con Holanda Era un estadio Naranja Y era un estadio De fútbol Real Entonces Eso fue medio Un shock Pero sin dudas Haber jugado En Argentina En Rosario Que quizás No es un estadio Así que decir Guau Que estadio No sé si lindo Digamos Pero el clima Lo lindo Lo hace el clima De la gente Así que sin dudas En los torneos De Argentina Sí Me imagino Que el calor De la gente De acá De Argentina Se siente Hermoso Y es único Pero Me quedo con ese impacto De algo que no es tan natural No es normal Queda condición En la cancha De fútbol Para que jueguen ustedes En un estadio Tremendo Y además Lo que mueve el hockey En Holanda Tremendo Realmente fue una fiesta Se organizaron Se autoorganizaron Una fiesta impresionante Todo el clima Que había en el mundial Realmente Fue muy 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 grosso Era un mundial mixto Varones y mujeres Y realmente Cuando jugamos A ver Claramente Cuando no jugamos con Holanda No se llenaba el estadio Pero cuando jugamos con Holanda Era un estadio Repleto Repleto De gente Nada Todo naranja Con algunas banderas Perdidas por ahí Argentinas Nada Fue espectacular Sí Y en un En un contexto así Que se asume Tal vez Un poco desfavorable En cuanto a la localidad Y demás ¿Tiembran las piernas En algún momento? ¿O ves así Te quedás impactada Viendo a la tribuna Y te vas un segundo de partido O eso no pasa? No Creo que No No La entrada en calor Ya intentás Empezar con el foco En la concentración Y la realidad es que Una vez que empieza el partido No No escuchás nada O sea Sentís el aliento Obvio Y no te escuchás Con tus compañeros Dentro de la cancha Porque en Argentina Es así No escuchás Y es como un empuje Es como algo Sucede una magia La realidad es eso Al jugador Le sucede una magia Por algo A Argentina Todos los campeones Que hubo en Argentina Los ganó O sea Es un plus Impresionante Nosotros que somos Nosotros que somos tan pasionales Quizás a otros equipos Que juegan en sus En sus casas No les pasa En Argentina Realmente pasa Es muy mágico Y Pero una vez que estás ahí La verdad es que no escuchás nada De la juguera O sea Lo sentís Pero estás muy enfocado En el partido Bien ¿Y el más complicado En el que te tocó jugar? En el estadio más complicado La verdad No sé No sé si alguno Difícil Complicado Me acabo de acordar Del estadio de Londres Era una belleza El estadio de Londres Del 2012 En los jugos olímpicos Fue una belleza también Que era Estaba todo armado Así con caños Pero no importa La cancha estaba buenísima No, no Complicado Pero No sentí ninguno Bien ¿De qué jugadora Te sorprendieron sus habilidades? Tal vez cuando la viste No aparentabas Ser una gran jugadora O no le veías mucha Ya Podía decir Pero no sé Qué tan grata es la palabra Y después Cuando terminó jugando Dijiste Es buenísima Es buenísima No No No, no La verdad es que Pasa que en el seleccionado En realidad Cuando Hablando del seleccionado Todas las que llegan Llegan Son todas Pasadiones Son todas Buenísimas Técnicamente Entonces Piquí alemana Ahí me dice Fede Chivente Que era Preparado físico No sé No, no No sé No sé Bueno La salchamos No pasa nada Paso Pero Pero ¿De quién te sorprendió Su calidez humana? Que no podías querer Que se brinde tanto Que sea tan compañera Tan buena Que te haya sorprendido En realidad O sea Claro Eso es lo que me saca Eso es lo que me saca Un poco De Porque A ver Que me haya sorprendido Que diga Uy esta debe ser Y después Nada Es un amor Eso es lo que Bueno De Lu Lu Lujarquera Del club Voy a decir Lu Charquera Porque es así Es Lu Charquera Lu la verdad Que Que al principio Era como que Decía A su vez Muy seria Esta mina Tipo De ser Régimen militar Digamos Ahí en el club Cuando subís A plantel superior Y viste Una persona que ves Y decís No que seria Y después Es un dulce de leche Y es una Grandísima persona Entonces Nada Si tengo que decir Alguien que me sorprendió Que dije Es lo más Y quizás Había tildado Una persona Más seria Más autoritaria Lu Lujarquera Bien ¿Alguna anécdota Graciosa Divertida En la selección? Una vez No sé por qué Se me vino hasta la mente Pero una vez Perdimos a una de las chicas En Londres Fuimos de gira Londres Nos dieron tiempo Para ir a pasear Y bueno Fuimos todas Como en grupo Fuimos todas En grupo a pasear Estuvo buenísimo Nos tomamos el subte Y estaba Gaby Lubeña Que venía de Bahía Blanca En realidad De Montehermoso Pero bueno Ahí cerquita De Bahía Blanca Y nada Capaz Viste No estaba tan familiarizada No hablaba tanto inglés Y Y era muy tímida O sea Es muy tímida Una persona súper sencilla Un amor de persona Entonces Nada Fuimos Y hay un par De personalidades En el selección Que son Para arriba Y va 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 Entonces bueno Era como que Vivo en malón Vivo en malón Y Gaby Estuvo tranquila En un momento Salimos del subte O sea Ya habíamos viajado Todo el subte Porque Stanford Donde estaba la cancha Y donde estábamos parando Quedaba bastante lejos De Londres Del centro Entonces nada Salimos del subte Nos sacamos Unas selfies Todas juntas Y después bueno Medio que cada una Seguía caminando Y tenían que cambiar Plata Algunas Entonces bueno Dijimos bueno Esperemos Cambiemos Hagamos los cambios De plata Y seguimos todas juntas Pero bueno Chequeamos Que estemos todas Y en un momento Fue chequear O sea Hicimos dos Cuadras creo Fue chequear Y Chicas no está Gaby Chicas Gaby ¿Dónde está? Gaby ¿Dónde está? Gaby no está Gaby no está Gaby no está Y tipo Y nos desesperamos Un toque Porque obviamente Gaby capaz No hablaba tanto inglés Entonces Fue ¿Dónde está Gaby? Y empezamos a buscar En la foto A ver si estaba En la foto O sea ¿Dónde la habíamos perdido? ¿Se la habíamos perdido En esas dos cuadras O la habíamos perdido En el subte? ¿O dónde? Porque encima Habíamos hecho conexión Entonces capaz se perdieron La conexión Bueno Quilombo Al final Finalmente No estaba en la foto Dijimos listo Tiene que estar en el subte Y bueno Volvimos para el subte Y ahí apareció Gaby La había retenido La maquinita Del ticket Y nada No había podido salir Y nosotras salimos Y claro Nos tocamos una foto Y bueno Así que Fue muy gracioso Muy gracioso Pero No se olvide De mí No No Es que éramos un montón Éramos muchísimas Entonces Era casi todo el equipo Que había salido a pasear Entonces Fue muy gracioso ¿Cuál fue el título Que más disfrutaste Con la selección? Disfruté mucho Creo que todos Los disfruté muchísimo Disfruté mucho El Champions Trophy Del 2014 Que fue la despedida De lucha Porque Fue como todo Un condimento Especial Que fue su despedida La verdad que Ese fue Algo muy lindo Y Y la medalla De Londres Del 2012 También La verdad que fue Algo muy lindo Que quizás Sí Estás con la angustia De haber perdido el logro Pero Pero bueno Al rato se pasa Y te das cuenta Del logro Que tenés Y decís No lo puedo creer Así que Fueron dos logros Que Nada Me disfruté mucho ¿Y la derrota Que más sufriste? Y en Río Con Holanda Que estábamos Porque no No se nos haya dado Y La que más Sufrí Puede ser La de Contra Australia En el mundial 2018 Que La verdad es que Estábamos Para un montón Nos habíamos preparado Mucho El grupo Estaba muy bien Pero bueno Nada No Algo faltó Quizás Que no Nos hizo poder Demostrar Todo lo que habíamos Entrenado Y todo lo bien Que preparadas Que estábamos Adentro de la cancha Y bueno Perdimos por penales Y quedamos fuera En una instancia Que no la esperábamos Entonces creo que Esa fue de las que Más me dolieron Bien ¿Te gustaría Volver a la selección? A ver Hoy en día Te digo Estoy muy bien acá Lo tomé Como un capítulo Cerrado Creo que obviamente Decir no No sé Me parecería raro Y desagradecida De mi parte A tremenda experiencia Hoy la verdad Es que no No lo pienso No pienso En un regreso Pienso En disfrutar En los últimos años Digamos Porque ya tengo 30 Y no sé cuánto más Voy a jugar Acá En Alemania O en Europa Y bueno Volver al club Y disfrutar del club Desde un lado más De disfrute Y de eso No está en mi cabeza Hoy Ni cerca Una vuelta Seleccionada Si te tengo que decir Pero bueno Obviamente Nunca te voy a decir No Ni en pedo Porque creo que sería Absurdo De mi parte Hoy no lo pienso Ni loca Pero bueno Bien ¿Cómo se vive el hockey Ahí en Alemania? Se vive Se vive Como son los alemanes Creo Son un poco más fríos La verdad que Así como son más fríos Tienen la obligación De ganar todo Porque ellos No, no, no Tal cual Tal cual Y creo que acá se Falta a ver En Argentina Todo es mucho más Fasional En los partidos Eso se refleja Acá Es todo más Es muy distinto El hockey Acá Sobre todo Cómo se juega Se juega muy distinto Allá Pero De hecho Me costó un poco Adaptarme al principio Porque bueno Es un poco más defensivo Sin volantes Más entre línea De defensores Y delanteros Viste Los volantes Es más como Defienden y pasan la pelota Y es un juego Bastante distinto De la Argentina Pero Lo viven como Más Un poco más relajado También Son como que bueno No salieron las cosas Bueno No salieron las cosas No son tan Competitivos Digamos En Argentina Creo que en ese sentido Es mucho más Competencia Y Un poco más Pasional Bien ¿En Alemania Mira en Dark? Mira Sabes que Yo no la vi todavía Pero Entré en Netflix Y decía Número uno En Alemania hoy Así que evidentemente La estoy mirando mucho Bien Bien ¿Tenés ganas de ¿Tenés ganas de verlo o no? Sí Ahora estoy terminando Una serie Que tengo Una serie vieja Que me puse a ver Y bueno Estoy con esa Pero quizás Cuando la termine Empiezo a un Con Dark Puede ser Volante Delantera Delantera Volante Ahora ¿Otra posición En la que te hubiese gustado jugar? Si no es delantero y volante Defensora lateral Bien Pues siempre andás ya para correr Sí Sí Dame la línea Bien ¿Otra deporta en la que hubiese sido buena? Al fútbol ¿Me contaron qué? Antes de entrenar Jugabas a la pelota Sí Antes de Sí ¿De qué? ¿De chiquita? Sí, sí, sí Sí, sí Yo era muy inquieta De chicas me gustaban todos los deportes O sea Tuvo en realidad Lo que sea un juego De pelota O sea Y me acuerdo que sí Que tenía una pelota Y jugaba La pateaba La pateaba Claro Mi papá Dicieron Esta chica Hay que sacarla Que saque las energías En otro lado Así que Sí Sí, sí, sí Jugaba bien Jugaba bien De hecho Me elegían antes Que varios varones Cuando jugábamos mixto En el colegio Así que Evidentemente era buena Ahora lo perdí un poco Pero bueno Bien ¿En qué edad de la vida cotidiana Te mereces una medalla de oro? ¿En qué actividad de la vida cotidiana? Cocinar Cocino rico Bien, perfecto Entonces Cocino rico y variado Así que ¿En qué? Cocino rico y variado Así que Perfecto Ahí te mandé Mira Tu medalla de oro En cocina Perfecto Las tartas Ahí me dicen que haces buenas tartas Mira vos Sí, muy ricas Muy ricas Sí, de hecho Cuando quedé fuera del seleccionado Te pongo una anécdota Con las tartas Obviamente Yo quedé fuera del seleccionado En el 2018 Fines de diciembre del 2018 Que te diga 15 de diciembre Ponele Y yo dejé de cobrar una beca Automáticamente Entonces bueno Estaba en un momento En que bueno Tenía un alquiler Ciertos gastos obviamente fijos Y fue bueno ¿Qué hago? Porque me iba En abril ya me iba para Alemania Entonces tampoco Era buscar un trabajo En el medio Dije bueno Me salen muy ricas las tartas ¿Por qué no pruebo vender tartas A la gente conocida? Así que Empecé a vender tartas Y vendía tartas Y Y nada La verdad que Empecé con mis amigos Y familia Que me compraron enseguida Y fue un éxito Fue un éxito total Así que Tuve una mini Faceta de microemprendimiento Vendiendo tartas Muy bien Ahí Me soplan que eras Una suerte de Martu Botanga Una Martu Botanga Reversionada Sí Exactamente Martu Botanga Era mi afogada ¿Qué hubieres llevado Por ganar la dorada En los Juegos Olímpicos? Que hubieres No Y la verdad que Muchísimo Muchísimo Obvio Decís un Juego Olímpico Salir campeón olímpico Es una locura Pero No me puedo quejar La verdad que Tengo una de plata En casa Que para mí Es un oro Y La experiencia También En Río Fue Más allá del resultado La experiencia Es inolvidable Y es algo Mágico Entonces Argentina de mujeres Porque los chicos La lograron Pero bueno Voy a ser fan Número uno Para que Para que el equipo Argentino Entre las leonas Consiga la medalla De oro Pero bueno Yo no me quejo De mi suerte De haber jugado Dos Juegos Olímpicos Y de tener De tener una De tener una Plata Olímpica Bien ¿Cuál fue tu gol Más lindo? Mi gol Más lindo Sorry Pero me acordé De un festejo De un gol Porque una amiga Lo invitó Y bueno Cada vez que lo recuerdo Me trae Una grata alegría Pero el gol Más lindo Creo que fue Te diría El último Que metí Contra China Y no No por el Íbamos ganando 3 a 0 Me parece Estaba el partido Totalmente resuelto Fue en los últimos 30 segundos De partido Pero hubo Todo un trasfondo Atrás Que hizo Que ese gol Fuera Fuera el más lindo Bien Ahí nuestra compañera Raiza Está desgabando La nota del otro lado Y está prendida También Y quiere saber Que vos dijiste Medio en joda Medio en serio Que atrás De todas las cosas Lindas de la vida Siempre hay un costadito Algo negativo Algo que se resigna Algo que se pierde En el hockey ¿Cuál fue el lado negativo? No, bueno Creo que A ver En el hockey Depende de cómo Lo viva cada uno El hockey ¿No? Quizás Pero bueno Te pongo A ver En el caso De mis amigas Del club La realidad Es que uno A veces Por estar A full En el club Estás a full Del club Y la pasas Bárbaro Y lo disfrutás Un montón Pero bueno Quizás Te perdés Un montón De juntadas Con otro grupo De amigas Que tengas Que quizás No están En la mesa Del hockey Que se juntan Un martes Un miércoles Un jueves A entrenar Y decís Y no tengo Entrenamiento Y no puedes nunca Juntarte A cenar En el día de semana Porque lunes Martes Jueves Tenés entrenamiento Eso En un En un caso Normal Y después En el caso Lo que yo viví Con el hockey Sí Fue resignar Varias cosas Varias cosas Que Nada Desde esto Desde momentos Con la familia Momentos con amigos Viajes Que quizás No podés hacer Muchas situaciones En la vida Que bueno Vos elegís Y felizmente Lo elegís Pero que bueno Que esas elecciones Te llevan A perderte De cosas Que quizás También te hubiera Hecho feliz Así que bueno Bien Y ya hablamos De los goles De la emotividad De los 202 partidos De que fue una etapa Cerrada Y también hablamos Del club Y ahora yo quiero saber Que vos recuerdes Tu peor burrada Dentro de una cancha El error más alevoso Quisiste dar un pase Y la tiraste afuera Directamente Una que digas No, no puedo haber Hecho esto Tuve varias De esas Obvio Obvio Tuve muchísimo En el seleccionado Me acuerdo A ver Bueno Una que en realidad Quise aludir a una Y se me estaba Yendo afuera Y me tiré Que bueno Terminó siendo algo Que bueno Decís Que me rescató Mucha gente Porque me tiré Para que no se me vaya La bocha Pero fue un poco También una burrada Que es un drible Muy largo Y la tiré muy afuera Pero No, tuve Tuve Quizás goles Que tendré Que haber definido De otra manera Y elegí La manera errónea De definir Pero bueno Son cosas Que me pasó Acá en Mannheim Que hice una jugada Espectacular Espectacular Corrí Me acompañó Luchi Bonderheide Íbamos Tipo Pared Pum Yo corría Corría Había hecho Todo bien Todo bien Me había sacado Me había sacado Tres jugadas encima Todo bárbaro Se la pasé a Luchi Luchi Se termina de eludir A otra Me la pasa Me la devuelve Y ya sin arquera Y yo la tenía que empujar Literal Y la empujé afuera O sea Fue una burrada Pero A un nivel Que decís ¿Qué hace esta chica acá? ¿Entendés? Y un error Es que la verdad Que La pasé Me fui del partido Y dije Que estuve todo un día Traumada Diciendo ¿Cómo me pude haber Errado ese gol? Pero bueno Son cosas que Esa fue la Por eso fue la que más me marcó Porque fue realmente una burrada Pero son A ver Son errores Que Nadie está exento De que te pasen Y bueno Y hay veces que son En partidos más claves Y algunos Que nadie se da cuenta Entonces Nada ¿Qué sé yo? Errores Me pusiste re serias Boluda No Reíste Ya fue Es que me acuerdo De que traumo Me acuerdo De que traumo Imagínate Con la cantidad De goles que metiste La cantidad De jugadores que hiciste Una vez que estás Abajo del arco Y la tirás afuera Sí Nada más para eso Pero bueno Me traumo Porque es cierto También es cierto Que uno siempre Se termina quedando Con el error En vez de con todo Lo bueno que uno hizo ¿No? Porque quizás Lo más difícil Lo hice Que fue Eludirme a tres Y después Lo más fácil Lo reí Y uno no se queda Con bueno Lo bueno Se queda siempre Con lo malo Es algo que hay que cambiar Y hay que hacer Un trabajo mental Bien ¿En qué otro club Te gustaría jugar? ¿O en qué otro país Te gustaría jugar? No En otro club No Mi loca En Argentina Me quedo ahí En Herli Y acá Me gustaría mucho Jugar en España Sí Es algo que Siempre quise jugar En España Quizás el nivel Decís Pero no es el mejor nivel Pero es más Es la gente Es más como uno ¿No? Entonces Por eso Me gustaría mucho Jugar en España Bien Y en definitiva Para Martu Caballero Lo lindo de la vida es Disfrutar Bien Lo ganó Sí Disfrutar De cada De cada momento De cada cosa Que va pasando Creo que Es lo más lindo